Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrés Gutiérrez. Soy líder y creador de este framework llamado Falcon. Bueno, a medida que les... Falcon es un framework para PHP. Yo sé que hay muchísimos frameworks. Pero pues con Falcon hemos hecho una innovación diferente. Es algo que está marcando una nueva generación de frameworks. Y que ha nacido aquí en Colombia. Digamos que ustedes han utilizado muchos frameworks en toda su vida. Conocen Symfony, conocen Zen, G, todos esos frameworks. Y algo que tienen en común estos frameworks en alguna parte de su descripción dicen yo soy un framework de alto rendimiento. Yo soy el framework con el que usted va a lograr la aplicación más rápida. Si nosotros nos ponemos a competir y a hacer benchmark con estos frameworks y a compararlos entre ellos, nosotros vamos a ver que estos frameworks a veces ganan uno, a veces ganan el otro. Si nos metemos a la página del 1, él dice que es el más rápido. Si nos metemos a la página del otro, él dice que es el más rápido. Nosotros queríamos conseguir el framework realmente más rápido del mundo. Y actualmente Falcon es el framework más rápido del mundo. Pero para conseguirlo, utilizamos una técnica para escribirlo, digamos un poco agresiva, para que realmente fuera el más rápido de todo el mundo. ¿Por qué quisimos crear un framework? Lo quisimos crear porque todo el mundo hoy en día utiliza framework. Digamos, los frameworks se volvieron obligatorios. El que no use un framework para crear una aplicación, digamos, que va a tener muchos problemas para estructurar la aplicación, va a tener muchos problemas para escalar, va a tener muchos problemas. Porque básicamente, recuerden que hace unos 10 años, las aplicaciones en PHP eran unas bolas de código, que entonces mezclaban HTML con SQL. Hace una cantidad de cosas muy complicadas, y que después cuando queríamos cambiar algo, resulta que todo se volvía inestable. Los frameworks nos presentaron una filosofía, nos presentaron una forma de trabajar, y entonces hoy en día todo el mundo utiliza algún framework para hacer sus aplicaciones. Los frameworks hacen que nuestras vidas sean más divertidas porque nos facilitan el trabajo, no nos amargan tanto crear aplicaciones. De pronto, bueno, vamos a hacer un recorderis de cómo funciona PHP internamente. Esto de pronto nosotros no nos ponemos a veces a pensar en este tipo de cosas, pero cuando ya vamos a un rendimiento verdaderamente agresivo, nos damos cuenta que este tipo de cosas son importantes. Recordemos que PHP es un lenguaje de programación que es interpretado. Esto significa que no es compilado. Los lenguajes de programación compilados son aquellos que el lenguaje se compila directamente a las mejores instrucciones de cada procesador, y eso los hace muy rápidos. Los lenguajes interpretados son multiplataforma y no se compilan a las instrucciones del procesador, lo cual son un poco más lentos. Entonces, cada vez que nosotros ejecutamos una página en PHP, él tiene que revisar que el programa esté bien escrito. No importa si nosotros colocamos esa aplicación en PHP en nuestro servidor y la dejamos quieta ahí durante toda la vida, él siempre que ejecute el archivo, él va a revisar que la sintaxis sea correcta. Esa revisión de sintaxis construye un árbol sintáctico. Este árbol sintáctico es el que finalmente, algo llamado el Zen Engine, es el que viene y ejecuta finalmente ese árbol. Ahorita recientemente aparecieron unas herramientas que nos facilitan, también nos facilitan la parte del rendimiento, que son los cachés. Estos cachés, el APC, el Xcache, el Iacelerator, son unos cachés que guardan, digamos lo que se construye aquí en el árbol sintáctico para evitar que esto se haga cada vez, pero el proceso de interpretación se hace siempre. Entonces, los frameworks tradicionales, los frameworks de toda la vida, son frameworks que básicamente son muchos archivos. Ustedes bajan un framework y ustedes ven que cuando lo descomprime, él saca ahí sus 100, sus 150 archivos, sus 200 archivos, para poder empezar a trabajar sobre él. Cada archivo de esos contiene clases, contiene funciones. Y hay un problema con eso, pues que entonces, como es un archivo cada uno, tenemos que estar, cada vez que queremos una función, él va a abrir entre 4, de 4 a 50 archivos, para poder conseguir toda la funcionalidad que necesita y nosotros poder ejecutar eso. Eso tiene un impacto en rendimiento. Ok, como está todo en PHP, obviamente todo es compilado, todo es interpretado y entonces hay un problema de rendimiento ahí. Y por último, nosotros partimos de algo y esto aplica también a muchas librerías y a muchas cosas que hay en el desarrollo actual. Digamos, ustedes bajan jQuery, jQuery o Zen o Symfony, lo que sea. Ustedes lo bajan y ustedes, digamos, ninguno de nosotros no se va a poner a arreglar estos frameworks, ninguno se va a poner a abrirlo, a modificarlo, a cambiarlo, porque cuando vayamos a instalar la siguiente versión, seguramente todos esos cambios que hagamos se van a perder. Entonces, los frameworks nosotros los bajamos y ellos nunca cambian. Nosotros los instalamos y los usamos, además que no nos interesa ponernos a mantener un código que ni siquiera entendemos. Entonces, ¿por qué este código que nunca cambia, que está instalado en nuestros 100 clientes o en nuestra página web que recibe 10.000 visitas al mes, siempre se está interpretando? Nunca está cambiando y siempre está siendo igual. ¿Por qué no podríamos tener eso mismo de una forma que sea muchísimo más rápida? Entonces, es lo que pensamos cuando hicimos Falcon. Nosotros dijimos, bueno, si los frameworks no cambian nunca y siempre se están interpretando, ¿por qué no más bien no lo hacemos compilado y hacemos que funcione como un rayo? Nosotros creamos lo que se llama una extensión en C. PHP permite crear extensiones en C. Las extensiones en C, obviamente, están en C y se pueden compilar al procesador con el cual estamos trabajando. Si yo estoy trabajando en Windows, entonces él se compila a las mejores instrucciones de un procesador Intel. Si estamos trabajando en Linux, entonces las mejores librerías que tengan. Las compilaciones, cuando se hacen justo en la máquina, entonces son muy óptimas porque él mira los recursos que tiene, mira el procesador que tiene, la memoria que tiene y él produce unos compilados mucho más óptimos que un genérico que es el PHP, que funciona en todas las plataformas de la misma manera sin ningún tipo de optimización. Las extensiones se cargan solo una vez. Eso significa que si yo tengo 80 mil visitas en un mes, con que mi extensión se cargue una sola vez, o sea, el framework se carga una sola vez, eso significa que es un impacto en rendimiento muy alto. Muy diferente si yo usara un framework escrito en PHP completamente porque de las 80 mil visitas que tengo, 80 mil veces se va a cargar el framework, 80 mil veces se va a interpretar. Con Falcon solamente sería una vez o cada vez que se reinicie el servidor web. Obviamente, entonces, el código no está interpretado, está compilado. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros utilizar un framework en C y no en PHP? Primero que todo, tenemos que tener claro que no es necesario aprender C. O sea, como usuarios de Falcon, ustedes no tienen que saber de C absolutamente nada. Los desarrolladores de Falcon son los encargados de mantener el código en C y ustedes simplemente aprovechar y disfrutar de lo que puede hacer este framework. ¿Qué ofrece Falcon? Falcon, entonces, nos ofrece toda la funcionalidad necesaria para crear una aplicación utilizando este framework. nosotros, al estar, digamos, hecho en C, nosotros podemos acceder directamente a la parte interna, a las estructuras internas, a las clases, a las funciones. Podemos saltarnos validaciones, podemos hacer una cantidad de cosas que un programa de PHP obviamente no puede hacer. Nosotros podemos ir directamente a donde están los recursos sin necesidad de pasar por todas las validaciones que tiene el PHP. Ustedes saben, por ejemplo, que cada vez que ustedes llaman a una función, independientemente de que esa función sea del PHP, él verifica que esa función existe. Por ejemplo, una función que se llama strln. strln es para medir cuántos caracteres tiene un texto. Entonces, ola tiene cuatro caracteres. Ustedes cada vez que llaman strln, independientemente de que strln es de PHP, él va a verificar tantas veces como ustedes lo llamen si esa función existe. Cuando eso está compilado, y eso también lo hace Ruby, también lo hace Python, también lo hace todos los lenguajes que son interpretados. Esto no es un problema de PHP. Cuando lo hacemos directamente con Falcon, nosotros llamamos la función directamente en el puntero de memoria que está ya de una cosa de mucho más bajo nivel, pero nos ahorramos una cantidad de pasos que hace que sea muchísimo más rápido. Falcon también ofrece todas esas herramientas que nos gustan tanto a los desarrolladores como a los generadores de código, los template engine, que son para crear unas vistas, digamos, en un lenguaje mucho más familiar. Bueno, ya vamos a ver más adelante. Entonces, veamos específicamente cómo Falcon es más rápido que todos los otros. Entonces, interpretación de cientos o miles de líneas en PHP de los framework tradicionales, obviamente sí, Falcon no lo necesita. Cargar docenas de archivos en cada petición, no. Revisar la existencia de clases, funciones, lo que les hablaba, tampoco porque él ya conoce cuáles son las funciones que existen y no tiene necesidad de verificar en cada petición si existen o no. Y realizar optimizaciones de bajo nivel para ganar rendimiento. Nosotros, a medida que vamos avanzando, podemos hacer optimizaciones incluso mucho, mucho más agresivas para lograr cada vez más rendimiento. Digamos que ahorita estamos liderando lo que es el tema de rendimiento, pero en caso de querer aún más rendimiento, podemos trabajar mucho más para ir a más bajo nivel, ya que tenemos la facilidad de c. Esta diapositiva habla sobre el dilema que tienen los frameworks hoy en día, que es con respecto a la ayuda al programador versus el rendimiento. Los frameworks que ofrecen mucha ayuda al programador, que yo escribo cuatro, seis, cinco líneas y entonces me hacen de todo, resulta que tienen un impacto en rendimiento, pues porque obviamente como el framework está haciendo mucho más, me afecta el rendimiento, pero entonces me ayuda muchísimo. O yo puedo encontrar frameworks que son realmente muy pobres, pero que el rendimiento es altísimo, pues porque no están haciendo realmente mucho. Nosotros queremos encontrar el ideal, queremos encontrar que le ayude mucho al programador y que además sea ultra rápido, que no importa cuántas funciones y cuántas clases y cuántas cosas le metamos al framework, siempre sea el más rápido. Y eso es lo que estamos logrando con Falcon. Entonces, vamos a ver unas comparaciones con otros frameworks, con otras librerías, con otras cosas. Estas comparaciones, quiero hablarles que están publicadas en internet. Algunos de los, por ejemplo, en el caso de G, por ejemplo, sus propios creadores han venido a nosotros para tratar de cambiar los resultados que nosotros hemos mostrado. Los creadores de otro framework que se llama Net, ellos también han venido también a decir, oiga, queremos competir con ustedes, miremos en qué parte están. Este no es un framework, este no es un benchmark de esos que el proveedor muestra que es el mejor. Este es un benchmark que ha sido tocado por muchas personas, que ha sido repetido en sus máquinas por muchas personas para demostrar que efectivamente esto sí es. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es un simple hola mundo. Y ya vamos a explicar por qué un simple hola mundo es un buen benchmark. Un buen benchmark, ¿por qué? Un hola mundo, imaginémonos que el framework está aquí. Es una parte negra que nosotros no sabemos el framework que hace. Una parte oscura, digamos. Y entonces, él inicia una aplicación, él carga unos recursos, él carga unas clases, una cantidad de cosas. Luego viene nuestra aplicación, que en este caso es un simple hola. Y después él tiene todo lo que él subió aquí y subió acá. Tiene que bajarlo acá. Tiene que descargar todos esos recursos que él obtuvo. Como ustedes saben, ya podrán ver que aquí en esta parte él tiene que cargar sus clases, tiene que hacer una cantidad de cosas para que aquí podamos trabajar con él. Y después todo eso tiene que ser liberado. Como saben, Falcon no tiene que hacer esta parte de iniciar el framework porque ya está cargado en memoria. Y tampoco tiene que bajarlo porque ya está descargado. O sea, él no tiene que cargarlo porque la idea es que esté en memoria siempre. Entonces, este es el entorno de pruebas que utilizamos para hacer esto. Es precisamente esta máquina. Lo que hacemos es hacer mil peticiones a una dirección. Lo que hacemos es crear un controlador y crear una vista en cada uno de los frameworks que cargue un hola mundo. Y entonces mil veces, cinco conexiones concurrentes. Esa herramienta AVE es una herramienta de Apache. Lo que hace es producir esta salida. Acá nos da unos números. Esos, por ejemplo, los números de Falcon. Vemos acá que no se demora sino dos milisegundos para resolver mil peticiones, pero en un promedio de 0.4 milisegundos. Si vemos la gráfica comparada con los otros frameworks, vemos que Falcon es casi tres, cuatro veces mejor que el segundo mejor en DPHP. Mientras que todos ellos están muy parejos, Falcon puede llegar hasta a ser tres veces mejor. O sea, realmente el rendimiento que tiene es muy agresivo. Como les digo, en el caso de algunos de los frameworks, ellos mismos, sus propios creadores han venido a nosotros a decir, oiga, hágale esta cosa porque no quiero perder. Pero pues, están compitiendo con algo muy agresivo. Acá lo mismo. Entonces, el tiempo que se demoraron en hacer las mil peticiones, digamos, de 3.5. Aquí vemos claramente que son tres veces. Igual G, Code Igniter, son unos frameworks muy rápidos, en todo caso. Porque son mil peticiones y hacerlas en un segundo, pues es hartísimo. Digamos que ya la percepción del ojo humano no vería diferencia realmente. Este es el número de archivos que tuvo que cargar cada framework para ejecutar esta tarea. Entonces, vemos que hay algunos frameworks que cargan muchísimos archivos. Y pues, Falcon solamente cargó los que yo creé, que fueron las vistas y el controlador que creé para cargar el framework. Todos los otros, obviamente, tuvieron que cargarse como frameworks. Entonces, eso les genera una pérdida en rendimiento. La memoria que consumió cada uno en cada petición, entonces fue... Bueno, aquí vamos entonces igual. Hacia abajo, Falcon no consume ni siquiera un mega en memoria. Falcon también ofrece lo que es un ORM. Muchos de estos frameworks solamente nos proporcionan lo que son la vista y el controlador. Pero en un framework MVC también están los modelos. Falcon también ofrece la parte de los modelos. También tiene un ORM hecho completamente en C. Es el primer ORM hecho en C para el mundo de PHP. Digamos que esta es una tabla que creamos. Es una tabla con cinco campos. Algo muy sencillo. No tiene una llave primaria. Normal. Y entonces le hacemos una prueba de esas que no produce nada, pero solamente como para ver. Entonces, insertamos 10 registros y le hacemos 500 peticiones, 10 concurrentes. Y entonces, Falcon, pues, digamos, duplica a Doctrine. Doctrine, obviamente, está hecho todo en PHP. Y acá hay una cosa que es el overhead que produce conectarse la base de datos. Y hay que decir algo que es que de por sí Falcon solo no va a hacer que nuestras aplicaciones sean rápidas. Crear una aplicación rápida es toda una ciencia, realmente. Nosotros tenemos que tener un buen framework en JavaScript, un buen framework en CSS, tenemos que tener buen hardware, tenemos que tener una cantidad de cosas para que sea que la aplicación en conjunto sea rápida. Pero, pues, digamos que a lo que es la parte del rendimiento a nivel del servidor, sí, Falcon sería una buena solución. Esta es la parte de la inserción. Esta es la parte de, bueno, esta es la memoria que utilizó para hacer la inserción. Vemos que Doctrine está utilizando unas 10 veces más memoria que Falcon para insertar 10 registros. O sea, fíjense, a mí me gusta cuando veo esta gráfica, yo digo, piensen que su servidor no es ilimitado, su servidor es como un transmilenio. Un transmilenio es los que funcionan, un transmilenio no es los que se parten dos. Entonces, es un transmilenio y entonces ustedes ven que los transmilenios no se puede montar todo el mundo. O sea, se montan 100 personas, 80 personas y hasta ahí. Igualmente es un servidor. Un servidor no le van a entrar todas las peticiones que ustedes quieran porque tiene unos recursos limitados de memoria. Él tiene 256 de memoria, 512 mil. De acuerdo a esa memoria y ese procesador que ustedes tengan, así mismo ustedes van a poder atender peticiones. Entonces, si un framework para hacer, por ejemplo, algo como 10 registros está consumiendo 7 megas, ustedes pueden hacer una cuenta de esas cuentas de lecherita para ver su servidor cuántas podría concurrentes y todo eso. Y ustedes pueden ver que Falcon entonces cabe muchas más veces en una memoria que esto. Porque es mucha memoria consumida para algo tan sencillo. Igual, ustedes saben que estamos en un momento en que entre más reduzcamos los costos, mejor van a ser la utilidad de nuestras aplicaciones. Si nosotros podemos comprar una sola instancia, digamos, en Amazon para correr nuestra aplicación y nos corre bien y nos atiende muchos más clientes al tiempo, pues eso es bueno para nosotros. No es no tener que estar comprando 4, 5, 6, 7 instancias para lograr el mismo rendimiento porque nos va a afectar nuestro presupuesto y lo que queramos es que nuestras aplicaciones den plata. No es como el objetivo de nuestros proyectos a veces. También tenemos otro, por ejemplo, de consultar registros. Entonces, aquí consultemos 10 registros, simplemente imprimámoslos. Aquí, igualmente, Doctrine lo hace mucho más rápido, lo hace en 2 segundos, pero Falcon lo hace en 0.4. La memoria aquí ya es muchísimo más. Ya utilizó casi 10 megas para hacer una consulta de 10 registros. También existen otros frameworks en PHP que son mucho más pequeños, que son destinados como a ya aplicaciones muy rápidas, que son los micro frameworks. Entonces, tenemos unos bien conocidos que son Silex, Slim. Este Silex está creado con los componentes de Symfony. Obviamente, Falcon, pues como estaba ya, también le gana. Y, digamos, como para salir de dudas, también cuando mostramos los hola mundo, ellos dicen, ah, bueno, yo podría hacer entonces un archivo en PHP y le escribo hola mundo y entonces eso va a ser más rápido que Falcon. Y si efectivamente es más rápido que Falcon, pero como pueden ver, la diferencia es mínima. Solamente con hola mundo. A medida que yo voy metiendo clases, a medida que yo voy metiendo cosas al framework, miren cómo va cayendo el rendimiento. Acá en Falcon está cargado un controlador, una vista, está cargado los componentes que necesita, están cargando eventos, validaciones, una cantidad de cosas. Comparado contra un simple hola mundo, es casi lo mismo. No hay pérdida de rendimiento. Entonces, Falcon, digamos, podemos crear una aplicación utilizando solamente Falcon. ¿Es lo suficientemente robusto para hacer una aplicación o tenemos que ponernos a traer otro tipo de librerías para poder hacerlo? Y la respuesta es que sí, hoy en día nosotros hemos atacado, tenemos varias áreas de acción donde hemos creado componentes de Falcon. Digamos que Falcon está, digamos, compitiendo con frameworks full stack. Los frameworks full stack son los que me dan todo para que yo desarrolle. Yo no tengo necesidad de traer otras cosas porque él me da todo. Nosotros también competimos con ellos. Componentes ligeramente acoplados. Digamos que a ustedes no les gustó alguna cosa de Falcon porque la sintaxis era muy engorrosa o alguna cosa. Ustedes pueden escoger los componentes específicos que quieran y llevarlos a su aplicación porque Falcon no tiene dependencias fuertemente acopladas. Ustedes pueden escoger un solo componente y decir, este es el que quiero para mi aplicación. Y eso es lo que quiero mejorar porque lo otro no lo puedo cambiar. Eso se puede también. Los microframeworks, como ya les mostramos, entonces ahí están los ejemplos de la vida real. Los ORM, que es por ejemplo el caso de Octrine de Propel. Falcon ofrece un ORM, como les dije, el primer ORM hecho en C para PHP. También ofrece un ODM, que es un Object Document Mapper, que es lo que utilizamos, por ejemplo, para conectarnos a MongoDB, para conectarnos a las bases de datos no SQL, que tanto están de moda ahorita, que también ofrecen un muy buen rendimiento. Entonces también tenemos un ODM para conectarnos a ellas y facilitar la consulta y el mantenimiento de aplicaciones con esos ODM. Y también tenemos un Team Play Engine, que también existen varios, también muy conocidos. Entonces este también es el primer Team Play Engine hecho en C completamente para PHP. O sea, Falcon ofrece la primera vez de muchos componentes que realmente se hacen completamente en C para lograr el mayor rendimiento posible. Entonces Falcon ofrece todos estos componentes. Acá seguramente falta alguno más, pero esta parte que es el inyector de dependencias, que tan de moda está en Symfony 2 y ahorita en Zen Framework 2, hicimos el primer inyector de dependencias completamente hecho en C. O sea, la pérdida realmente por manejar las dependencias utilizando este patrón de diseño es mínima. Tenemos toda la parte, las rutas, las flash, generación de código, configuración, conexión a bases de datos, como les dije, el Team Play Engine, para traducir aplicaciones, la parte de los autoloaders, los ACL para manejar los permisos. Entonces, el ORM específicamente, entonces es un ORM muy completo. Tenemos, podemos definir relaciones, ya foranías virtuales, manejar transacciones, generadores, manejar eventos, migraciones, el PHQL, que es algo muy chévere que hicimos. El PHQL, bueno, ahorita lo vamos a ver. Falcón, entonces, ofrece actualmente conexión para estas tres bases de datos, que son las bases de datos libres más importantes. Y, bueno, entonces veamos un poquito de código, así rápidamente para no aburrirlos. Esta es una aplicación, por ejemplo, en Falcón es una microaplicación. Miren que utilizamos 10 líneas para crear una aplicación. Fíjense, una parte muy importante de esto, independientemente de todo, es el PHP y después estamos usando la clase directamente. Miren que no hay ningún include, no hay ningún require, no hay ningún autoloader, no hay ninguna de esas cosas que normalmente utilizamos para cargar la librería en PHP que estamos usando. O sea, inmediatamente podemos abrir cualquier archivo y empezar a codificar y ya las clases están cargadas. Entonces, eso es lo que ayuda también un poco a rendimiento, pero también hace que nuestras aplicaciones sean, a mi parecer, mucho más bonitas. No hay ese tipo de cosas, sino simplemente el código de nuestra aplicación y ya. Y aquí para explicar un poquito el código, entonces, sería una ruta, una ruta que vamos a acceder por el navegador, le vamos a escribir say hello y un parámetro, y entonces él va a imprimir esto. Es una microaplicación. Esa es una forma de hacer aplicaciones. También tenemos aplicaciones, digamos, más grandes, que ya es un MVC completo, entonces podemos definir el directorio de controladores, podemos crear un inyector de dependencias, un orquestador de aplicación. Esto en 20 líneas ya es una aplicación, digamos, que se puede empezar a, o sea, eso es el bootstrap de la aplicación. Es lo que correría una aplicación MVC sin mucha complicación. Obviamente, cada uno de estos pasos yo lo puedo abrir, todo lo que quiera para ver qué hay ahí. Yo puedo reescribir esto si quiero en PHP, puedo hacer cualquier cosa, puedo, bueno, ya. Por ejemplo, para usar los modelos. Entonces, yo simplemente creo una tabla que se llama, bueno, productos, extendiendo del MVC model, y yo ya puedo empezar a consultar todos los productos. Ya puedo consultar el primero, ordenarlos por nombre. Simplemente con haber hecho este pequeño código así. Esto es lo que es el PHQL. El PHQL es escribir SQL, pero es un nivel de abstracción mucho más alto. Yo puedo consultar sobre mis modelos. Esto lo tiene también Doctrine, esto lo tiene también Hibernate. Yo puedo escribir un modelo aquí, hacerle un join aquí a otra tabla, tabla productos con facturas. Y entonces, miren que él automáticamente, yo no tuve que decirle la relación que había entre las dos tablas, sino que él automáticamente, según como yo lo defino en los modelos, él va armar eso de pronto de que la tabla factura, punto, la llave poránea de productos, a la llave primaria de productos, pero lo hace automáticamente. Y yo puedo escribirlo como en SQL. Como sabemos tanto SQL, simplemente pues escribimos esto que es muy sencillo. Y yo acá inmediatamente ejecuto la instrucción y yo ya puedo obtener acá los datos resueltos. Entonces, esta parte del parseo de esta instrucción, esto se hace con la misma tecnología que utiliza SQL Lite. Entonces, es muy rápida realmente parsear todo eso y convertirlo en modelos y verificar. Algo muy bueno también de eso es que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, esas cláusulas que no son estándar en SQL. Por ejemplo, limit, por ejemplo, offset. Si ustedes trabajan en SQL Server, y van a meterle un límite, entonces en algunas versiones les va a decir ese límite no entiendo porque yo no soporto el límite. Pero ustedes pueden utilizar aquí en el PHQL el límite y él internamente va a construir la instrucción SQL adecuada para que funcione el límite. Esto se llama, esto es Bolt. Bolt, entonces es como el template engine, como el Smarty. Yo puedo, por ejemplo, con una sintaxis mucho más fácil para diseñadores, por ejemplo, acá imprimir los menús, recorrerlos, crear un rango, por ejemplo, esa sintaxis que es muy parecida a la que usa Ruby. Entonces, aquí en Bolt yo podría utilizarla. Todo esto se compila, digamos, en APHP. Pero es una sintaxis mucho más fácil para diseñadores. Esto es lo que hace Tweak, lo que hace Smarty, lo que hace Mustache. Bueno, otra pregunta que nos hacen muy frecuentes. Al estar escrito en C, entonces, ¿yo cómo le encuentro un error? O sea, yo me imagino que eso tendrá muchos errores. Y entonces, ¿yo cómo le encuentro un error? ¿Yo cómo sé? Si me sale un error, ¿yo dónde encuentro? ¿Por qué se originó? O sea, ¿qué fue la causa de que me produjo ese error? Entonces, nosotros hemos escrito Falcon de tal manera que logre, digamos, copiar o emular un framework en PHP todo lo posible que se pueda. Entonces, cuando a mí me sale un error generado por Falcon, yo obtengo una traza igual de este estilo. Miren que es la misma traza que se produce cuando trabajan con PHP. Él me está diciendo cada uno de los componentes que pasó, los parámetros que le pasó a cada uno, hasta llegar al error. Acá, en algunos pasos, por ejemplo, en el paso 2 y en el paso 9, él me muestra el archivo ya de mi aplicación donde se produjo el error. Miren, en la línea 83 y aquí en la línea 74. Entonces, se me produjo a mí el error. Entonces, yo puedo ir a mi línea 74 de mi archivo y simplemente pues arreglo lo que tenga que arreglar. Entonces, es muy fácil también encontrar errores. Falcon también fue escrito para soportar XDebug. XDebug es una extensión también que me permite a mí encontrar errores y saltar de una parte a otra. Con Falcon también se puede utilizar XDebug. Otra pregunta que nos hacen muy comúnmente es sobre las otras implementaciones de PHP que hay para que el PHP sea más rápido. Ustedes me imagino que habrán escuchado de Hip Hop y de pronto los otros no, pero Hip Hop es como el compilador que hizo Facebook para pasar cualquier PHP a C++. Existen otros productos que de pronto son menos conocidos, por ejemplo, Kerkus, WebSmash, que hacen lo mismo pero pasan a Java. Y Falanger que pasa a .NET. Y hay otros más. Entonces, estos son productos alternativos, digamos, son implementaciones alternativas a lo que es el Zen Engine. El Zen Engine está en el 96% de las instalaciones de PHP del mundo. PHP está en el 77% de las páginas web del mundo. Y el Zen Engine está en el 96% de ellas. ¿Qué significa Falcon trabaja en el Zen Engine? Significa que Falcon potencialmente podría trabajar en casi cualquier instalación de PHP. ¿Cuál es el problema de las otras? Con eso ustedes también van a lograr un gran rendimiento. El problema es que esto es como .NET y Mono. .NET y Mono, .NET es el que lleva a la vanguardia, digamos .NET de Microsoft. .NET, ellos crean las nuevas sintaxis, ellos son los que generan las nuevas versiones, son los que hacen las nuevas cosas. Y entonces, ellos siempre van adelante. Y estos siempre van atrás. Zen Engine es la versión oficial. Cuando ustedes bajan PHP, cuando bajan XAMPP, cuando bajan WAMPP, cuando bajan todo eso, el trae el Zen Engine incluido. Eso significa que cualquier librería que hoy está aprobada, cualquier librería que hoy funciona, cualquier extensión DC, como la que hemos visto, la conexión a MySQL, el Postgres, el PDO, lo que sea, funciona aquí. Pero puede que no funcione aquí. Por ejemplo, la mayoría de las conexiones a bases de datos, por ejemplo, no funcionan aquí en Kerkus, ni en WebSmash, porque él solamente habla JDBC. Entonces, yo ya tengo unos problemas ahí en esa parte. HipHop no me permite a mí trabajar toda la parte dinámica del lenguaje PHP, por ejemplo. Ustedes vieron aquí que hay una función anónima, muy parecida a lo que vemos en JavaScript. Es una función anónima, que yo simplemente creo una función, y eso significa que cuando él encuentre esta ruta, él va a ejecutar esta función. Sin embargo, HipHop, como es un compilador, él no entiende este tipo de cosas porque esto es demasiado dinámico. Y entonces él va a decir, yo no le puedo compilar eso porque, pásenme algo que yo pueda, que tenga certeza que yo puedo compilar siempre. Esto es demasiado dinámico, no se lo puedo compilar. Entonces, ese es otro problema que tienen las otras implementaciones y que básicamente hacen que nuestro lenguaje PHP ya no sea tan divertido, porque PHP tiene una cantidad de cosas dinámicas y yo lo que quiero es poder usarlas. Listo. Entonces, veamos un poco las herramientas que me ofrece Falcon para escribir menos código. Tenemos una consola, una consola de esas que tienen muchos frameworks donde yo escribo un comando. Por ejemplo, aquí Falcon Project Boutique. Entonces, él me crea un proyecto donde están todas las clases ya creadas, donde están las cosas para yo poder empezar a trabajar. Entonces, él me explica aquí que lo hizo. Normalmente, los desarrolladores Mac o los desarrolladores Linux prefieren estas consolas. Para los usuarios Windows, sí también pueden utilizar esto, pero también les ofrecemos que utilicen una página web que se carga también al generar un proyecto. Entonces, por la misma página web, yo podría hacer lo mismo, generar modelos, generar vistas, generar controladores. O sea, como yo estoy empezando con el framework, yo quiero que el framework me diga, oiga, quiero crear esto, ayúdenme generándome un poquito del código para yo poder basarme más o menos y guiarme cómo voy a empezar. Este mismo parte web les permite a ustedes editar el código, pues no es algo que... No es así el super-ID del super-editor, pero pues al menos pueden hacer cambios rápidos que quieran hacer o mirar cómo el código quedó generado. Nosotros estamos en GitHub. Nosotros somos software libre, o sea, open source. Nosotros somos una comunidad de software abierto. Detrás de nosotros no hay ninguna empresa. Esta empresa, Falco, no está soportada por una empresa, está soportada por una comunidad, una comunidad de desarrolladores alrededor del mundo. Como les dije, pues yo soy el creador y el líder. Los creadores somos dos colombianos. Actualmente entonces tenemos gente que contribuye código de todas partes del mundo. Ustedes pueden encontrar el código aquí, estudiarlo si quieren, o simplemente descargarlo. ¿Cómo sabemos que Falcom funciona? Falcom funciona porque está... Nosotros tenemos 2.000 pruebas de unidad. Hay una persona en la comunidad que está permanentemente creando nuevas pruebas de unidad para cada cosa que sale. Una vez nosotros hacemos un commit a GitHub, esta cosa que se llama Travis va a bajar todo el código, va a generar una compilación de las extensiones, va a ejecutar los 2.000 pruebas de unidad en cada una de las versiones de PHP, en las 5.3, 5.3.3 y 5.4. Cuando nos da un verde, significa que la extensión está perfecta. O sea, que no tiene bugs, ni memory leaks, ni nada de esa cosa. Entonces nosotros estamos permanentemente generando desarrollo y gracias a esto es que sabemos que está funcionando, que está perfecto. Tenemos una comunidad. Este es un grupo en Google donde, pues, gracias a que hay personas de todo el mundo, ustedes pueden entrar a casi cualquier hora y siempre va a haber alguien que les responda. Aquí simplemente, pues, abren un nuevo hilo y entonces ahí vienen los comentarios del caso. Tenemos esto otro que es algo también único, digamos, de un framework en PHP. Es una página que se llama Try Falcon. Está la dirección. Esta página, básicamente lo que me permite es un tutorial interactivo. Yo puedo ir, él me da unas lecciones que son muy sencillas. Yo en menos de 15 minutos puedo familiarizarme con el framework. Y yo puedo aquí ejecutar cualquier tipo de código que yo quiera. Yo puedo equivocarme, meterle más código. Él me va explicando yo qué debo hacer. Y al ejecutarlo, eso es como un navegador aquí. Yo le doy run allá y él me ejecuta lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, esta es una forma de probar el framework sin necesidad de bajar algún framework o de bajar alguna librería, instalar algo en nuestro equipo. Entonces puedo meternos a un café de internet y probar Falcon sin necesidad de instalar nada. Tenemos unas aplicaciones de ejemplo. Son aplicaciones completas, hechas en Falcon, que las personas pueden descargar y que están también con licencia libre para que se basen y para que no tengan que empezar como tan de cero, sino que ya puedan tener algo donde empezar. Esta página se llama Invo. Invo es una aplicación ficticia que nosotros creamos, que es un facturador. Podemos crear clientes, podemos crear productos, podemos crear tipos de productos. Y está completamente hecha en Falcon. Acá incluso hay un demo en línea. Ustedes la pueden bajar a su equipo y utilizarla para basarse y crear su propia aplicación. Tenemos una segunda aplicación de ejemplo, que es esta. Que es un sitio web alternativo al sitio oficial de PHP. Le hicimos un diseño un poquito más bonito. Pero lo que lo utilizamos fue para mostrar también cómo se podría crear en Falcon una aplicación, digamos, de este estilo, un sitio web. Y también mostrar, esta página está en español y en inglés. Entonces, mostrar cómo Falcon también permite pasar aplicaciones de español a inglés, aplicaciones multidioma, que llaman mucho más fácil. La idea no era tanto, la idea no sé si tengan preguntas en este momento como para aprovechar. Buenas tardes. Mi pregunta es relacionada hacia la creación de base de datos en HQL, como había nombrado. Pues, o sea, simplemente mostró las tablas y las consultas que se podían hacer allá, pero para la creación, ¿cómo sería? O ahí en las páginas que dio, ¿hay referencias acerca de eso? Gracias. ¿Otra pregunta mientras? Buenas tardes. La pregunta es, ¿cuáles son los requerimientos para la instalación en un servidor que está recién instalado en sistema operativo? Falcon, entonces, requiere que tengan instalado PHP 5.3 o 5.4 y ya. Básicamente, digamos, si trabajas en Windows, entonces puedes bajar una DLL. O sea, ya está la DLL compilada y la bajas y la instalas, digamos, hay un proceso para instalar la DLL. Si es en Mac o en Unix, entonces hay que compilar la extensión en la máquina. Entonces, ahí se requiere que esté, bueno, normalmente siempre está el compilador DC. Entonces, se entra y se le dan los pasos normales de compilar algo en Linux, que entonces el punto del Lash configure, Mac y Mac install. Y esos tres pasos ya me compilan la extensión y me la instalan en el directorio que es. Entonces, este es, digamos, para la persona que es en Windows, puede entrar aquí a falconphp.com y encontrar el DLL que se ajuste a la configuración que tiene. Entonces, están ahí para, hay compilaciones específicas que ya hemos hecho, entonces, para procesadores de 32 bits, que estén, digamos, con PHP 5.3 o 5.4. Abajo tenemos para procesadores de 64 bits. Si hay alguno. Bueno, en el caso de Linux, entonces, acá están los pasos para Ubuntu. Sería, entonces, verificar que estos estén instalados. Bueno, el de MySQL no es necesario, pero se van a trabajar con MySQL, sí. En el caso de SUSE, estos serían los pasos de compilación. Copiar y pegar ahí en la consola para que él haga la compilación y ya, esto ya hace la instalación. No se ve muy bien ahí. Estos son los pasos. Igual, ahorita en la nueva versión viene un script que hace todo esto, pero pues ahorita es el, digamos que sería lo mismo que trae el script. No es nada del otro mundo. La otra pregunta que nos hacían era la parte de las, de la creación de las tablas. Entonces, nosotros creamos algo que se llama migraciones. Las migraciones, entonces, son, pues me permiten eso. Yo bajar la base de datos según como la tengo creada. De acuerdo a eso, yo podría copiar las migraciones al servidor, digamos, de producción, correr las migraciones y las migraciones me van a crear a mí las tablas con los cambios que se hicieron. Acá lo que hace es entrar a una base de datos. Acá hay cinco tablas. Esta, por ejemplo, la tabla productos, que tiene esos cinco campos. Acá me estoy saliendo. Entonces, voy a correr este comando para generar la migración. La migración, él va a mirar cómo está la base de datos actualmente. Entonces, este comando, genmigration, me genera la migración. La migración genera muy rápido, como pueden ver. Él me crea un directorio. Directorios están aquí las migraciones. Cada tabla, entonces, tiene una migración. La migración, entonces, me genera esa estructura donde, básicamente, está describiendo todos los campos de una manera genérica, que me va a servir incluso para yo migrar de una base de datos a otra. ¿Se acabó? Ok. Ok, ok, ok. Bueno, esta es la documentación. Igual la pueden encontrar en el sitio web. Bueno, muchas gracias. Nos invitamos a que nos sigan. Y recuerden que esto es producto nacional. Entonces, para que nos apoyen también por eso. Gracias. Gracias.